Bienvenidos, esto es Orbeez Viral. El programa Enamorándonos es uno de los más vistos en TV Azteca, por eso mismo no han dejado de emitirlo y de renovarlo. Hasta hace unos meses que todo iba bien y después de la salida de la productora y creadora del programa Enamorándonos, Magda Rodríguez, todo empezó a cambiar, pues los niveles de audiencia fueron disminuyendo. Ahora la productora está en Televisa y es la encargada de producir el programa hoy, uno de los más importantes del canal. Hace algunos meses muchos medios decían que Enamorándonos saldría del aire pues TV Azteca quiere cambiar de programación, pero hasta el momento no ha sucedido. Los programas se han mantenido y siguen estando al aire, pero lo que sí es cierto es que la productora Magda Rodríguez no quiere quedarse atrás y al parecer ya le pegó haber dejado su proyecto, pues en algunos programas de espectáculos habían dicho que estaba en búsqueda de un programa parecido a Enamorándonos para realizarlo en Televisa, pues ya no es novedad que ella ha intentado hacer otros programas parecidos en la empresa que nunca han salido al aire por decisiones de los ejecutivos, pues en varias ocasiones ha grabado pilotos y pruebas de programas con el contenido muy similar, pero evidentemente con diferencias particulares. Pero en la emisión del viernes pasado en el programa de Juan José Origel dijeron la noticia de que Enamorándonos tendrían una competencia en Televisa e incluso llevará el mismo nombre. Claro que el periodista quedó sorprendido y con dudas sobre si esto se puede, pues el nombre y la marca actualmente es de TV Azteca. Pero la periodista que dio la noticia dijo que sí, que incluso ya se está preparando una prueba piloto, por lo que lo más lógico es que los abogados ya hayan estudiado el caso y les dieron el permiso de hacerlo. Según los periodistas, dijeron que el piloto está siendo grabado en el mismo foro en el que se graba el programa hoy, pues es uno de los más grandes de la empresa e hicieron un espacio para hacer la prueba piloto del programa, además de que evidentemente ese programa lo produce Magda Rodríguez. Por lo que si esto es verdad, es posible que los niveles de audiencia del programa Enamorándonos se vayan aún más hacia abajo. Otra de las cosas es que por el momento y al inicio del nuevo Enamorándonos solo lo emitirán por Univision, que es la empresa hermana de Televisa en Estados Unidos. Los periodistas comentaron que el proyecto estaba pensado principalmente para el canal Unicable, que pertenece también a Televisa, pero que por la magnitud del proyecto prefirieron encaminarlo hacia un canal más grande. Y no todo se quedó en que solo confirmaron un piloto de Enamorándonos, sino que también, incluso, dieron nombres de los posibles participantes y conductores del programa. Como sabemos, Magda Rodríguez tiene sus conductores predilectos, por lo que es de esperarse que uno que otro de los mismos estén en el proyecto. Según algunos medios, se han hecho pruebas de conducción a Mauricio Barcelata, que actualmente participa en un programa matutino de Grupo Imagen. También se hizo la prueba a Cecilia Galeano. Otra de las contempladas, y que puede ser la que termine siendo la conductora, es Ingrid Coronado. Otro de los periodistas de espectáculos que también dio a conocer la noticia fue Alex Caffi, quien confirmó que están en grabaciones en el foro 17 de Televisa San Ángel. Y que la temporada piloto saldrá primero en Univisión, para luego dar paso a Televisa en su canal principal, Las Estrellas. Para tener así una posible venganza contra TV Azteca por haberse robado el formato de La Voz México. Por otra parte, en TV Azteca ya se había estado rumorando la salida del programa, aunque aún no hay razones reales, pero en muchas ocasiones se ha pensado que a los ejecutivos de la televisora no les parece el contenido que realiza, y mucho menos los escándalos que últimamente han estado en torno a la empresa y al programa. Por lo que puede ser que en unos meses veamos una nueva versión de Enamorándonos, ya sea con el mismo nombre o con uno parecido, pero el contenido es muy probable que sea el mismo. ¿Tú qué opinas? No olvides dejarnos tus comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dale click en la campanita para más videos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!